¿Qué es la novela publicada? ¿Qué es la novela publicada? Donde la realidad de la ciudad y por otro lado la realidad de su mente se están trastocando todo el tiempo. En ningún momento él mismo sabe si lo que está pasando a su alrededor es la realidad o es un estado demencial. Hay un asesinato en el edificio en donde vive la anciana del 4, de pronto se le acusa a él, sin embargo no recuerda nada. Vienen estos inspectores de los que hablaba, se lo llevan para interrogarlo, lo torturan, regresa a su edificio y la anciana está viva. Entonces realmente no pasó nada o sí pasó. Luego nos enteramos por otra vecina de este edificio que llegaron unos inspectores pero del agua. Y para esto es importante aclarar que la anciana se le había ido el agua y había ido a su casa para preguntarle si él tenía su listo del agua. Entonces constantemente se están empalmando, superponiendo estas realidades y la confusión en la que vive Fabián de alguna manera también va a ser la confusión en la que viven los lectores. Entonces al mismo tiempo Fabián Alfaro tiene una semana o menos de una semana para tener listas tres sonatas, tres sonatas para piano y violín de Beethoven que se conocen como las sonatas Opus 30, fueron publicadas juntas. Él las tiene que tocar en la Carlos Chávez, en la UNAM y para eso necesita practicarlas, ensayarlas con Daniela, su acompañante al piano. Sin embargo cada vez que va a buscar o va a juntarse con Daniela aparece otra mujer, siempre en su lugar, que se llama Herminia y que se dice media hermana de Daniela. Son idénticas pero hay una diferencia, Daniela es blanca y Herminia es nueva. También hay otra diferencia, Herminia parece un poco una bruja que lo quiere hechizar, que se lo quiere devorar. Y lo está seduciendo desde el primer momento. Y él inmediatamente siente la atracción hacia Herminia, que por cierto no sentía esa Daniela. ¿Verdad? ¿Será la misma mujer? ¿Está alucinando Fabián? ¿Qué está pasando? Entonces esa es una de las tramas de la novela junto con los crímenes y resolver este mismo. La primera de las novelas en donde hay de hecho un crimen, un crimen que sin embargo nunca queda claro si hubo ese crimen o no, porque todo depende de qué punto de vista uno toma, si el de Fabián o el de los otros personajes que aparecen allí. Entonces fue difícil, también fue difícil llevar a cabo los distintos puntos de vista narradores que aparecen en la novela, porque todo el mundo tiene un punto de vista distinto que se contradice constantemente. Y sin embargo eso no frena la lectura, ni la entorpece, ni de ninguna manera la confunde. El lector desde el primer momento sabe quién está hablando. En algún momento va a ser Néstor, el escritor. En otro momento va a ser Rogelio, el otro amigo economista, que también vive toda una historia muy compleja. Tiene tres hermanas, Marisa, la más pequeña, Cristina y la mayor, Viviana. Pues resulta que la más pequeña se ha enamorado de Néstor. Ese es un gran problema, porque es una pequeña y Néstor lo lleva 10 años de edad. ¿Cómo es que mi mejor amigo, Néstor, está saliendo con mi hermana Marisa? Pero para colmo de males, Cristina también se enamora de Néstor. Y más grave aún, Viviana decide también seducir a Néstor. Las tres hermanas caen hechizadas por este personaje, que es uno de los tres amigos que se llama Néstor, ¿verdad? Y que al mismo tiempo está indagando en la vida secreta del papá de estas tres hermanas, el papá de Rogelio. Se llama Don Eulario Ricardo. Él es un neurocirujano que muy recientemente les ha dicho a sus hijas y a su hija, a sus hijas y a su hijo, que ella no va a vivir con la madre y que se va a vivir solo, ya es un hombre grande, 60 años quizás, porque él ha descubierto que es gay a la edad adulta, y no solamente gay, es transvesti. Y le gusta vivir en la zona rosa, en sus ambientes sólidos, etc. Y esto lo descubre Néstor. Y le dice a Fabián, vamos a olfatear, ¿qué está haciendo Don Eulario? Y para esto se visten de mujer. Ellos mismos acuden al transvestismo para meterse en este antro pretendiendo no ser reconocidos por Don Eulario. Y aquí pasa toda una trama escandalosa, que no te voy a decir de qué edad, que al mismo tiempo tiene que ver con este crimen de la anciana del 4. Cada novela es distinta, pero bueno, yo te diría que se posesiona de ti una anécdota, una idea, un chisme, la historia de alguien que te contó, o incluso una idea que se te ocurre a ti, y se empieza a posesionar de ti, y pasan los días y sigues pensando en eso, le das vueltas, y sigues pensando si podría ser factible, si funcionaría como un relato. Después de eso, vienen probablemente otras ideas, ¿verdad? Algunas que pueden ser secundarias, pero ya en el momento del trabajo, de la escritura, esas ideas secundarias pueden tomar planos más importantes que la idea seminal. Por ejemplo, realmente la idea de las tres hermanas enamoradas de una misma persona, insólito, están basadas en un caso real. Ya me las contaron, yo lo vi, no lo podía creer, y entonces dije, yo tengo que contar esta historia. Y yo pensaba que esa iba a ser la historia principal de la novela, la historia de Néstor y las tres hermanas de Rogelio, ¿verdad? ¿Cómo es que primero se enamora Cristina, Marisa, después Cristina y después Villana? Era ya complejo, ¿verdad? Tratar el reto de contar esa historia. Y sin embargo, poco a poco, la historia del violinista, de Fabián Alfaro, fue la que robó cámara. Desde el principio roba cámara, y todos los lectores me han dicho que en demencia termina siendo el personaje más atractivo, justamente por su demencia. Que no se rindan, que sigan batallando con la escritura, que lean muchísimo, no hay manera de escribir moderada ni decentemente si no lees muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo. Y si no te gusta leer, pues tampoco vas a poder escribir. Y sobre todo porque hay un pecado que ningún buen escritor debe jamás cometer, es el pecado de la ingenuidad. Pretender que lo que estás diciendo es muy original, o es nuevo, o es inédito. Todo ya está dicho, depende cómo se dice. Y tampoco pensar que, por más buena que sea la idea, la anécdota, el chisme, de donde arranca el relato, lo importante es cómo tú acometes el relato, qué forma le vas a dar al niño. Ahí es donde está realmente el desafío como escritor.